A la lepiana Padre Celestial Aquellos Padre que ven pornografía Oh Dios mío de gloria en esas páginas Señor Como son de edificación, son de maldición Oh Dios de gloria muévete allí Dios mío amado Manifiesta tu poder Padre de gloria Rompe las ataduras allí Dios mío Aviva tu obra en medio de los tiempos En medio de los tiempos oh Dios de gloria Hazla conocer en medio de los tiempos Oh Dios mío a brillar a tu pueblo Padre de gloria Oh Dios mío mi alma te alaba Mi alma te exalta Mi alma te da la gloria a ti Dios mío Porque tú eres grande y maravilloso Eres precioso Rey de reyes Y Señor de señores Tuya el alabanza en este lugar oh Dios Yo sé Señor amado que estamos a veces cansados Oh Dios mío de gloria pero te pido fuerza Oh Dios mío los dolores en los huesos En nuestros cuerpos Padre de gloria Oh Dios mío pero mi alma te alaba oh Dios Mi alma te exalta Padre de gloria Porque tú eres grande y maravilloso oh Dios Usa mis hermanos oh Dios que van a cantar Señor para ti Oh Dios mío que esa alabanza penetre a corazones vacíos Corazones secos que tú los llenes oh Dios de gloria Esos corazones que están turbados Padre amado Que sea tu Espíritu oh Dios de gloria Haciendo lo que tienes que hacer oh Dios de gloria Gracias Espíritu Santo Gracias Soberano Dios Alabamos al Señor Denle un aplauso al Rey de reyes Al Señor de señores Más fuerte aleluya Más fuerte porque es para el Príncipe de Paz Es para el Alfa y la Omea El que merece gloria y honra El que los está viendo es de los cielos Y se hace presente en este culto Que estamos glorificando su nombre Él está aquí Él está a la par suya A la par de cada uno de nosotros Así es que queda el grupo gloria al Señor Hola hermana que le toca gloria al Señor A mi hermana Rosa gloria al Señor Y juntos cantemos con ella para exaltar Y adorar al Señor El tiempo es suyo Regocíjate y canta oh moradora de Sion Porque grande es en medio de ti El Santo de Israel Isaías 12.6 Gloria al Señor Gloria al Señor Doy gracias al Señor Por este hermoso privilegio Que me da el Señor De cantar estas alabanzas Para la gloria del Señor Y a los ministros Gloria al Señor Les doy gracias Aleluya Porque me han permitido Este privilegio Gloria al Señor La iglesia está en victoria Aleluya Vamos a cantar con todo al Señor Aleluya Aquí no hay luto Aleluya Dios ha dado la victoria a los hermanos Aleluya Ellos están pasando prueba Pero Dios les ha concedido la vida Aleluya Gloria al Señor Aquí hay regocijo Y el Señor se merece Toda gloria y toda alabanza Y toda adoración Gloria al Señor Y así vamos a cantarla 77 Gloria al Señor Gloria a Dios En un aposento alto Con una libre fervor 120 Esperaban la promesa del Señor Dios manda su gran poder 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 A cada corazón Este gran poder Antiguo del Señor El celeste don Prometido a los creyentes De humilde corazón Dios manda su gran poder Dios manda su gran poder Dios manda su gran poder A cada corazón Dios está instituyendo Este gran poder Y el Espíritu su doliendo Reparte otra vez Dios manda su gran poder Dios manda su gran poder Dios manda su gran poder A cada corazón A cada corazón Gloria al Señor Aleluya Poderoso es el Señor Dios manda su gran poder Aleluya A cada corazón Dice la alabanza Gloria al Señor Y así continuamos Con la 170 Aleluya Cuando cesen los conflictos De la vida terrena Y dejemos en términos de adquisición Entraremos por la puerta de la patria celestial En la nueva Jerusalén Cantaremos con los santos La canción Redención En Jerusalén En Jerusalén Con acento de alegría Alabando al Salvador En la gran Jerusalén En la gran Jerusalén Creando el Cristo Llegaremos a la patria celestial En la nueva Jerusalén Cantaremos con los santos La canción de redención En Jerusalén, en Jerusalén, con acento de alegría, alabando al salvador. En la gran Jerusalén, consagramos nuestra vida al servicio del Señor. Siempre hablemos de su grande salvación, si en su viña trabajamos, nos espera un galardón. En la nueva Jerusalén, cantaremos con los santos la canción de redención. En Jerusalén, en Jerusalén, con acento de alegría, alabando al salvador. En la gran Jerusalén, en aquel país hermoso jamás se dice adiós. Gozaremos el descanso sin afán, cara a cara ya veremos a Jesús quien nos salvó en la nueva Jerusalén. En Jerusalén, en Jerusalén, con acento de alegría, alabando al salvador. En la gran Jerusalén, con acento de alegría, alabando al salvador. En la gran Jerusalén, con acento de alegría, alabando al salvador. En la gran Jerusalén, con acento de alegría, alabando al salvador. En la gran Jerusalén, con acento de alegría, alabando al salvador. Donde todos iremos cantando al salvador. Donde todos iremos cantando, alabando al salvador. En la gran Jerusalén, con acento de alegría, alabando al salvador. Con el Espíritu Santo y los ángeles de Dios. Con el Espíritu Santo y los ángeles de Dios. Todo junto cantaremos por toda la eternidad. Con el Espíritu Santo y los ángeles de Dios. Con el Espíritu Santo y los ángeles de Dios. En la gran Jerusalén, con acento de alegría, alabando al salvador. En la gran Jerusalén, con acento de alegría, alabando al salvador. Gloria al Señor Llega mi tiempo Señor es bendito Aleluya, Gloria al Señor Que precioso hermanos cantados Esos signos, Gloria al Señor Y esa alabanza en su boca Se ve más preciosa, Gloria al Señor Cuando usted está diciendo Eso es Aleluya para el Rey de Reyes Cuando usted está levantando esa mano El Señor está diciendo Ahí está mi hijo sentado Y yo me voy a derramar sobre de él Y yo voy a ver el Señor a su hija Alabando, exaltando al Señor Eso es hermano, es glorioso Cuando nosotros los ponemos Hermanos en esa actitud Alabando al Señor Y los que los están viendo por las cámaras Los están viendo allí a usted Y lo ven allí en el Espíritu de Dios Dicen yo quiero ser como ese hombre Que está ahí abriendo la boca Y alabando al Señor Yo quiero ser como esa mujer Que está ahí alabando, exaltando al Señor Bendito sea el nombre del Señor Ánimo Manabilma, Gloria al Señor Alabado usted el Señor Me gozo ver siempre a Manabilma hermanos Porque siempre está allí Alabando al Señor Y yo digo Me felicito a esas mujeres Que son así En vigilia, en ayuno En todos lugares Tirando esas manos Reprendiendo al diablo A veces nosotros hermanos En los ayunos En la biblia somos buenos En el culto le echamos culpa Al pastor y a todos los líderes Y a quien agarramos por delante Pero el culpable soy yo El culpable soy yo Pero hermanos ¿Por qué? Porque cuando Dios me ve Con una acción viva En mi vida hermanos Entonces Dios comienza A moverse, a usarme A donde quiera, afuera Hermanos A donde quiera Que nosotros vamos Y allí el ver Ven hermanos A través de esas cámaras Los ven también Nuestros enemigos En esas cámaras Y ellos oran al diablo También para que usted No se goce Pero cuando los hermanos Nosotros los gozamos En todo tiempo No pueden Porque es más mayor El que está con nosotros Que el que está con ellos Bendito sea el nombre del Señor No sé si hay amigos En este momento Con nosotros Son bienvenidos A este lugar Hermanos O hermanos Que aceptaron El día de ayer En alguna célula Son bienvenidos A este lugar Alabado sea el nombre De Jesús Y a la iglesia Les dice bienvenido Alabado sea el nombre Del Señor Y que de otro tiempo Gloria al Señor De alabar al Señor Individualmente Mi hermano Natanael Está listo Para cantar al Señor Gloria a Dios Así es que Que alabe Exalte al Señor Alabado Dios De allí se prepara Manabilma Gloria al Señor Alabado Dios Dios les bendiga Amados hermanos Damos gracias a Dios Verdad Por otro Día más Que Dios nos da Para alabar Y glorificar El nombre De nuestro Dios ¿Cuántos somos felices En Cristo Jesús? Los que somos felices En Cristo Jesús Amén Gloria a Dios Los que hemos encontrado La felicidad En Cristo Jesús Somos más Que vencedores Tenemos razón Porque estar felices Anunciando que Cristo Viene pronto Me he hecho Me he hecho Muy amigo Hermano Vicente Más de acá De la congregación Que hasta lo voy a invitar Que cante conmigo Y después que terminamos Acá Lo sigo viendo En el YouTube Ahí vemos hermanos Que verdad Que están Que están descuidados Y vemos hermanos Que también La 250 Hermananita Por favor Póngala ahí Para que los hermanos Me ayuden a cantar La alabanza 250 En Cristo feliz es mi alma Amén hermanito Póngase de pie Gloria a Dios Busque esa alabanza Hermano Y la cantamos Gloria a Dios En Cristo feliz es mi alma Y la suya Amén Gloria a Dios En Cristo feliz es mi alma Precioso en su ser y cordón Su voz me devuelve la calma Su paz me anticipa el perdón ¿Cómo dice el pueblo hermanos? El coro Yo soy feliz en él Yo soy feliz en él El gozo y la paz Inundan mi ser Pues yo soy feliz en él Mucho antes que yo le buscó Yo soy feliz en él Me trajo a su amado Inunda mi ser Inunda mi ser Pues yo soy feliz en él Yo soy feliz en él Su amor fraternal En el gozo y el gozo y la paz En el gozo y la paz inundan mi ser En el gozo y la paz inundan mi ser Pues yo soy feliz en él Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya Dios le bendiga Amén Alabado sea el gozo y la paz inundan mi ser Alabado sea el nombre del Señor Somos felices en él En Cristo somos felices hermano Gloria al Señor Así es de que también lo gozamos Está la mamá de mi hermana Gloria Gloria al Señor Se llama Ana Es bienvenida a este lugar Es bienvenida Gloria al Señor Ahora puede recibir a Cristo Si no lo ha recibido Gloria al Señor Es lo más precioso Somos felices con el Señor Porque él es grande y maravilloso Antes hermano Muchos hombres Hermanos que los creíamos Estábamos todos hediondos Con un apache guaro hermano Enloquecidos los tenía el diablo Y decíamos somos felices Pero era diferente esa felicidad Porque hermano después Venía la dolencia Pero ahora hermanos Es muy diferente Porque podemos levantar Nuestras manos Y decirle al Señor Somos felices En Cristo Pase manabilma Alabado sea el nombre del Señor Porque el Señor Es bueno con nosotros Mi hermana Vilma Estaba en El Salvador Y ahora la trajo el Señor A este lugar Alentadita en ese vuelo Que tomó Respirando y alabando Al Cristo de la gloria Bienvenida Gloria al Señor Dios le bendiga hermano Un privilegio Estar aquí nuevamente Con ustedes reunidos Gracias le doy al Señor Por cuanto Él nos permite Ir y regresar Para honra y gloria Al Señor Voy a entonar una alabanza Porque no es fácil hermano Los extrañamos mucho Son dos acontecimientos Los que el hombre en vida espera La muerte que nunca avisa Y el sonido en la trompeta Pero que esté firme En Cristo por nada Que se lamenta Pero que será de aquel Que no se preparó en vida Le recen cuarenta días Su alma está condenada Su alma está condenada Y ya va salida No voy a empezar hermano Aleluya Es primera vez que lo estoy cantando Es ya Es antigua pero Es primera vez que lo canto Son dos acontecimientos Sabiendo que el hombre en vida espera La muerte que nunca avisa Y el sonido en la trompeta Pero el que está firme en Cristo Por nada que se lamenta Sabiendo que Dios es fiel Para cumplir su promesa Pero que será de aquel Que no se preparó en vida Así le hagan los penarios Le recen cuarenta días Su alma está condenada Y ya no tiene salida Pero si quieres ser salvo Tienes que luchar en vida Y los que hemos sido limpios Por la sangre de mi Cristo Se burlarán de la muerte También del anticristo Y en boda por siete años Estaremos con mi Cristo Pero que será de aquel Que no se preparó en vida Así le hagan los penarios Le recen cuarenta días Su alma está condenada Su alma está condenada Y ya no tiene salida Pero si quieres ser salvo Tienes que luchar en vida Tienes que luchar en vida Que no se preparó en vida Y ya no tiene salvo Que no se preparó en vida Que no se preparó en vida Aleluya Así le hagan gobernario, le recen cuarenta días Su alma está condenada y ya no tiene salida Pero si quieres ser salvo, tienes que luchar en vida Aleluya, gloria a Dios, Dios les bendiga hermanos Aleluya, gloria al Señor, alabados en el nombre del Señor Aleluya, bendito sea el nombre del Señor hermanos Ya se cantó al Señor hermanos, ahora viene otro tiempo El cual es hermano de una hermana que trae un testimonio Y es la hermana Dina, gloria al Señor Así es que, gloria a Dios Gloria a Dios, dele fuerte aplauso al Señor Gloria a Dios Gloria a Dios Hermanos que el Señor les bendiga Saludo a toda la iglesia del Señor Y así bendiga a todos los amigos que estén en este lugar Bienvenidos a este lugar Me voy a presentar pues porque a mí no me conocen Hace poco yo acepté, mi nombre es Dina Yo acepté acá en julio y mi esposo aceptó en agosto Hermano José Peña Por la gloria de Dios Estamos aquí porque Dios tuvo misericordia de nosotros No porque nosotros hayamos querido Sino porque Dios tuvo misericordia de nosotros Amados hermanos, yo les tengo un gran testimonio Algo maravilloso que Dios hizo el día que mi esposo aceptó a Cristo Ese día en la noche mi esposo estaba orando Orando en un clóset, en un cuarto Y de ahí yo llegué a orar con él Y cuando yo llegué a orar Mi esposo se levantó y se fue a acostar Y yo quedé orando Y cuando yo empecé a orar Empecé a sentir la presencia de Dios Por primera vez quizás Empecé a sentir algo maravilloso Y empecé a salir orando de rodillas A donde mi esposo estaba Pero él estaba acostado en cama Y empecé a decirle No era yo la que quería decir las palabras No que Dios me las daba Y empecé a decirle Satanás Satanás sal del corazón de mi esposo Porque Satanás estaba todavía en el corazón de él Y yo le decía Sal Satanás en el nombre del Señor Jesús Pero no era yo No que era algo, algo que a mí me hablaba Que le dijera las palabras exactas Y yo le decía En el nombre del Señor Jesús Sal Satanás de ese corazón de mi esposo Le decía Y la sangre de Cristo tiene poder Le decía Y yo empezaba a sentir Una presencia maligna Algo muy fuerte Que a mí me atacaba Y yo le decía La sangre, la sangre de Cristo tiene poder Le decía yo Sal del corazón de mi esposo Porque ahí ya no es tu casa Le decía yo Vete Satanás en el nombre del Señor Jesús Luego el Señor me habló a mi mente Y él me decía Satanás salió Me decía Satanás está allá afuera Me decía llorando Satanás dice que decía ¿Por qué? ¿Por qué oraste? Si él ya era mío Y que decía él Él ya era mío ¿Por qué tenías que orar? Y Dios me decía Satanás está allá afuera Me decía Está llorando Me decía Estaba furioso Amada iglesia Pero es que yo miraba Lo de encima de mi esposo Mas él miraba Lo que mi esposo tenía Por dentro Y luego yo le dije Esposo Levántate Levántate en el nombre Del Señor Jesús Ora conmigo Le decía yo Y él se levantó Y oró A la par mío Y luego yo empecé A ponerle manos a él Y yo empecé a sentir Empecé a sentir Que me decía Dios A él A él le viene Me decía Un problema A él le viene Algo terrible Me decía Cuando me decía esto A mí me afligía A mí me angustiaba Cuando yo escuchaba Aquella voz Que el Señor Me estaba diciendo Me decía Él tiene Él está enfermo Me dijo A él le han hecho Un hechizo Él tiene una brujería Hermanos Yo no creía En la brujería Yo decía Que eso no existía Según para mí Pero ahora Si creo Que esos tardos De Satanás Existen Y empecé Yo a ponerle manos Y empecé Yo a hablar Con mi esposo Según lo que Dios Me estaba diciendo A mí Yo le confesaba A mi esposo Y le decía Dice Dios Que tú tienes Una enfermedad Que tú tienes Un hechizo Que te han hecho Y me decía En su estómago Tiene algo Me decía Tiene algo Que le está comiendo Por dentro Me decía A él le dieron Algo terrible Me decía Y yo empecé A ponerle manos Pero si él me cree Me decía Yo lo puedo sanar Y lo puedo liberar Ahora Me decía Aleluya La gloria Y la honra Yo se la doy a Dios Porque solamente Él la merece Amada iglesia Y yo cuando Yo le he confesado A mi esposo Esto Dice él Después me contó Que él no creía Dice que él decía ¿Qué le pasa a Dina? ¿Por qué me está diciendo esto? Pero justamente Cuando él empezaba A dudar Dios me dijo Él duda Él no está creyendo Todo lo que tú Le estás diciendo Y yo le dije Esposo Dice Dios Que tú dudas Le decía yo Tú estás dudando Le decía Y cuando yo le dije Esas palabras Entonces él empezó A creer Y dijo Yo lo dije En mi mente ¿Cómo Dina sabe esto? Entonces él empezó A creer Que diera a Dios Que le estaba hablando Y le estaba diciendo La verdad Que él miraba Él miraba Lo de adentro Él miraba Esa enfermedad Que a él Se le estaba Lo estaba acabando En vida Amada iglesia Aleluya La gloria Y la honra Yo se la doy a Dios Y cuando él empezó A creer Amada iglesia Dios me dijo Él está creyendo Él está creyendo Ahora Me decía Yo empecé A ponerle manos Empecé a ponerle Manos de cabeza A pies Aleluya Y yo le decía Yo te libero De esta enfermedad Yo te libero De esta enfermedad En el nombre Del Padre Le decía Del Hijo De su Santo Espíritu Y de repente Fue su voz hermosa Que me dijo Tu esposo Ha sido liberado Aleluya 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 Santo 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 En su nombre Aleluya Amada iglesia Él me dijo Tu esposo Tu esposo Ha sido sanado Me dijo Díselo Que Dios sanado Me decía De cabeza A pies Me decía Pero dile Me decía Que me busque Que me busque En ayunos Y en oraciones Me decía Dile Que lea la Biblia Me decía Porque de leer Porque de leer la Biblia Dice que viene El entendimiento Amada iglesia Y yo le decía Eso a mi esposo Y me dijo Aleluya Amada iglesia Lo que yo le pueda decir Es algo más fuerte aún Me dijo Me dijo A tu esposo A tiempo Él se llegó Me decía A tiempo Tú oraste Por él Me decía A tu esposo Le hacían falta Cinco días Oígame Oígame bien Cuántos días Según Para Satanás Me decía A tu esposo Le hacían falta Cinco días Para morir Oígame Amada iglesia De cuánto Dios lo libró Lo libró Lo sanó Lo liberó Gracias Señor La gloria Y la honra Te la doy a ti Padre Porque yo no era De mí misma Que yo ponía Sus manos a él Sino que era Aquel poderoso Me dijo Dios Para ti venía Algo terrible Me decía Para ti venía Un gran sufrimiento Me decía Tus hijas Iban a quedar Sin padre Me decía Yo tengo dos hijas Tengo una de cuatro meses Y una de nueve años Y me decía Dios A mí me dolía Me decía Lo que venía Para ti Pero aquí Yo lo he librado Lo he sanado Me decía Y yo le doy La gloria La gloria La gloria Solo a Dios Porque él Él hizo Ese milagro Aleluya 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 Santo 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 Es tu nombre Aleluya Gloria Gloria Dele gracias A tu hermano Lo que Dios hizo No fue algo poco Dios hizo algo Algo grande Amada iglesia Y me dijo Gloria A ti A ti Me dijo Te he dado Dos dones Te he dado Un don De sacar Demonios Me decía Y un don De sanidad Me decía Aleluya Y tengo Muchos dones Que darte Me decía Pero tienes Que buscarme Búscame Me decía Ora Levántate Con tu esposo En la madrugada Me decía Oren Oren Me decía Levántense Juntos Me decía Yo le doy La gloria Y la honra Dios Aleluya Aleluya Gracias Dios Gracias Amén Hermano Vamos a orar Por tu esposo Vamos a orar Por tu esposo Venga hermano Venga con los niños Vamos a orar Alabado Dios Y tengo un mensaje De Dios Que me lo mandó A la iglesia Amén Amados hermanos Amados hermanos Aquí viene el mensaje Para toda la iglesia Aleluya Escúchenme Porque yo no lo inventé Si no fue aquel Dios Que está en los cielos Me dijo A la iglesia Donde tú te congregas Así me lo repetía Una y otra vez Aleluya Diles que yo vengo Me dijo Diles que yo vengo Me decía Diles que me busquen En ayunos Y oración Amada iglesia Dios quiere Que le busquemos En ayuno Y en oración Este fue el mensaje Que Dios me dio Para toda la iglesia Yo sé que el tiempo Es corto Pero yo saludo A toda la iglesia Gracias Dios Gracias Señor Amén Gloria al Señor Gloria a Dios Amén Amados en nombre del Señor Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya Bendito es el Señor Gracias Señor Bien pueblo Vamos a orar por ellos Quizás usted a ellos No los conozca Tenemos muchos hermanos nuevos En diferentes grupos familiares Gracias Gracias oh Dios Aleluya Gloria a Dios Gloria al Señor Amén Ellos están De la mano a Santito Vamos a orar Extiendan la mano para acá Vamos a orar por ellos Cierren sus ojos Alabado Dios Gloria a Dios Gloria al Señor Gloria a Dios Gracias Señor Para que el Señor Los bendiga Gracias oh Dios Extienda su mano Por favor acá Gracias Señor Gracias Padre gracias Gracias oh Dios Por esta familia Oh Dios Gracias Dios Por lo que tú has hecho Por mi hermano Padre Oh Maestro celestial Muchas gracias Padre Gracias Señor Gracias Padre de Gloria Por la vida Padre de mi hermano Y mi hermana digna Señor Padre gracias Por la bendición Que usted Padre Poner su mano Sanadora Padre 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 Gracias Te damos Señor Padre Ponga su mano Sanadora Restauradora Padre Gracias por los milagros Que usted está haciendo En la vida De los que te necesitan Padre Oh Gloria A tu nombre Gloria a tu nombre Gloria a tu nombre Padre Gracias Gracias Padre Padre Bendice su vida Padre Líbralo De todo peligro De todo mal Señor Padre Gracias Padre Mío Muchas gracias Señor Tu pueblo Ora Padre Mío Tu pueblo Ora Padre Mío Gracias te damos Señor Denle gracias a Dios Hermano Denle gracias a Dios Porque no hay Nada imposible Para Dios Gloria a Dios Gracias Padre Mío Mira esta mujer Señor Amado Oh Padre De gloria Toma Oh Dios El control De ella Oh Dios De gloria Si tú La vas a usar Para tu gloria Señor Amado Llena la más Y más De tu poder Oh Dios De gloria Oh Dios Mío De gloria Toma Control De pieza Cabeza Señor Y que sea Padre Tu espíritu Señor Padre Tomando la vida De esta mujer Oh Padre Celestial Este hogar Necesita De ti Señora Empápala De tu poder Oh Dios De tu presencia Tus hijos Su familia Padre De gloria Oh Dios Mío De gloria Te damos Gracia A ti Señora Oh Dios Mío De gloria Oh Maestro Celestial Alabado Es tu nombre Te adoramos Exaltamos Tu nombre Te damos La gloria A ti Señora Porque tú Eres Pío Y maravilloso Gracias Señor Por la vida De ellos Amén hermanos Así como estamos Vamos Vamos a estar Orando Hay muchos Hermanos Que usted no Los ven En el culto No es porque No quieran Venir a la iglesia Aprovechando Ahorita Vamos a orar Por ellos Porque hay hermanos Que les llegó El COVID Bastante grande Vamos a orar Por esos niños Por esos hermanos Y vamos a orar Por Rebeca Y por el niño Abel Hermano del hermano Martín Que me pedían ahora Que oráramos Por ellos Que vienen de camino Y están en la frontera Vamos a orar Hermano Levante esta mano Al cielo Hemos orado Por esta familia Ahora Vamos a orar Por los hermanos Que están enfermos En ese ambiente Que tenemos Ya vamos a recoger La ofrenda Padre Gracias Padre Padre mío Gracias Señor Gracias Señor Muchas gracias Padre Nos unimos En esta hora Padre A orar Por los hermanos Padre mío Mira Padre santo Tu mano poderosa Padre Imposible Oh Dios mío Para ti Oh Dios de gloria Hay niños Enfermos Hay jóvenes Enfermos Hay ancianos Padre Se mueva Padre celestial Donde esté esa necesidad Donde está el Señor Ese hermano Oh ese niño Padre de gloria Pon tu mano De poder allí Pon tu mano De liberación allí Resaura esta vida Oh Dios Oh Dios mío De gloria Hemos acreído A un Dios de poder A un Dios Que hace maravilla A un Dios Que hace cosa grande Oh Dios de gloria Muévete allí Oh Padre Tú eres experto En liberar Restaurar Oh Dios de gloria Allí tú estás Oh maestro de gloria Oh Espíritu de Dios Tú eres grande Tú eres poderoso Rey de reyes Y Señor de señores Oh maestro de gloria Allí donde esté esa necesidad En ese niño En ese hermano Oh Padre Mira esos padres Que están enfermos Que están con el COVID Señor Allí pon tu mano De poder Que están Padre enfermo De los huesos Libértalo Para tu gloria Oh Dios mío De gloria Muévete allí Allí Espíritu de Dios Aleluya Aleluya Bendito tu nombre De ofrenda de palmas Una semana señora Es un privilegio Es un privilegio De estar aquí Reconido con cada uno De ustedes nuevamente Sabemos que aquí Venimos a darle La honra y gloria A nuestro Señor Jesucristo Así que vamos a cantar Unos hermosos coros Para la gloria Y honra del Señor Gloria a Dios Yo, yo te seguiré Y haré yo tu voluntad Yo, yo te seguiré Y sé que tú me guiarás Y tú, tú que en mí estás Serás que me guiarás Y cuando Yo, yo en prevención Tú me guiarás Aleluya Sí, Señor Bendito sea tu nombre, Padre A la de la iglesia Cristo vive Bendito sea tu nombre Aleluya El reino de los cielos Cada día más fuerte estará Pero tu palabra dice Que los valientes Se arrebatarán Y tú, tú que en mí estás Verás que me guiarán Y cuando Yo en prevención esté Tú me levantarás Sí, Señor Gracias, oh Dios Gracias, oh Dios Gracias por fortalecer En el camino Te adoramos, oh Cristo Jesús Dios de los cielos Y sea la honra, Señor Quiero cantar Una linda canción De un hombre Que me transformó Quiero cantar Una historia De amor De aquel Que a mi vida Cambió Es mi amigo Jesús Es mi amigo Más fiel Él es Dios Él es Dios Él es amor Es verdad Solo en Él Hallaré Esa paz que busqué, solo en él añade la felicidad. Quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó. Quiero cantar una historia de amor de aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo más fiel. Él es Dios, él es Rey, es amor, es verdad. Solo en él hallaré esta paz que busqué. Solo en él hallaré la felicidad. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Sí, Señor! ¡Aleluya! ¡Sí, Señor! ¡Aleluya! Muchas gracias. Te adoramos, Señor. Tú eres bendito, Señor, en este lugar, oh Dios. A ti sea la honra, oh Dios. Sí, Señor, oh Espíritu Santo. Derrámate, Señor amado, en este lugar, en este momento, oh Dios. Hay un pueblo que se ha reunido en este lugar con el único propósito, oh Dios, que es de alabar tu santo nombre, Jesús. Te adoramos mientras haya vida en nosotros, Señor amado. Aquí estaremos, Señor, alabando tu santo nombre, Señor. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Dios que los cielos le retiene, que en su presencia la tierra tiembla y calla. Que tiene Dios que la muerte le obedece, el infierno está sujeto a su voz. ¡Aleluya! Que tiene Dios que al unirlo se desciende, y por la fe a tocarle yo me sano. Que tiene Dios que las cosas imposibles, Él las hace respondiendo a mi favor. ¡Aleluya! 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 esperaba! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y dieron sus coronas, son millares de millares, que gritan una voz, ¡Aleluya! 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 Gracias, Señor. 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 Aleluya, 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 incontables poder, incontables maravillas, en el cielo hay alabanza de los seres más sublimes, demostrados a sus pies, brindieron sus coronas, son millares de millares que gritan una voz. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 postrados ante tus pies, Señor, rindiéndote alabanza, oh Dios. Oh Señor, Tú eres bendito, oh Cordero de Dios, que quita el pecado, que nos ha dado vida y vida en abundancia, Señor, Tú eres digno de ser alabado, Dios. Recibe el alabanza, Señor. Aquí traemos, Señor amado, alabanzas para ti, oh Dios. Aleluya, aleluya. Oigan, hermanos, oigan, pueblo, el Señor tiene ángeles, que rubines, serafines, arcángeles, y hay 24 ancianos que adoran al Señor las 24 horas. Pero, ¿qué pasa? Que cuando usted y yo lo alabamos, el Señor también, oh, se goza y recibe la gloria. Vamos, vamos, aleluya, aleluya, aleluya. Vamos, levante esas manos caídas, esas manos paralíticas. Abre esa boca que el diablo ha querido ponerle mudez, hermano. Vamos, aleluya al Cordero. Aleluya, aleluya. Oh, gloria a Dios. Vamos, gloria a su nombre, Padre. Vamos, líderes, niños, jóvenes, músicos, predicadores de la palabra. Sean adoradores también al Señor. Oh, aleluya, aleluya, aleluya. A él, a él le damos toda la gloria. Vamos, dele gloria al Señor, dele gloria al Señor, hermano. Vamos, dele gloria al Señor, dele gloria al Señor. Oh, aleluya, gracias, Señor. Te hemos cantado, te hemos ofrendado, Señor. Así, Padre, en ese ambiente te damos gracias por tu palabra. Vamos en ese ambiente espiritual que usted tiene en este momento. Dígale gracias, Señor, porque ahora no vas a hablar. Habla nuestra vida, Señor. Use su siervo, Padre Millo, de una manera grande. Habla tu iglesia, habla los líderes, habla todo, Señor. Aquellos que están a través de las redes, bendiga sus vidas, Señor. Dele ofrenda de palmas al Señor. Oh, gloria a su nombre. ¿Por qué no levanta su mano? Y los músicos también levantan sus manos y cantamos ese coro así, sin música. Pero todos juntos, hermanos, con el alma, con el corazón, con la fuerza. ¿Cómo dice la iglesia en esta tarde? Aleluya. Vamos, músicos. Aleluya. ¡Qué bueno es el Señor! ¡Dígale! ¡Oh, sí, qué bueno es el Señor! Adore al que vive por los siglos. ¡Gloria! ¡Aleluya! ¡Dale ofrenda de palmas! ¡Aleluya! Eso es, aleluya. ¡Qué bueno es el Señor! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios, hermano! ¡Gloria a Dios! ¡Oh, aleluya! ¡Aleluya! ¡Qué lindo es el Señor! Gracias, Padre. Gracias. Recibe la alabanza. Recibe la adoración de tu pueblo, Padre. A su nombre, hermano. Siéntese un momento, hermano. Siéntese un momento. Ya vamos a escuchar la palabra del Señor en esta hermosa hora. ¿Cuánto nos hemos gozado, hermano? ¡Gloria al Señor! Amén. Tenemos aquí a una joven que aceptó en el grupo número 18 en Washington. Y es nuestra hermana Catherine que aceptó ayer, hermano Oscar. Póngase de pie, mi querida hermanita acá. Amén. ¡Bienvenida! ¡Gloria a Dios, hermano! Le damos la bienvenida a la joven, ¿verdad? Amén. ¿Ya tiene Biblia ahí? ¿Ya tiene Biblia? ¿Sí? ¿Tiene Biblia, hermano? Pregúntele, hermano, si tiene Biblia. Ah, entonces hay que pedirle a una de las hermanas. Amén. Para que tenga su Biblia y también pueda leer la palabra del Señor. ¿Cuántos nos hemos gozado, hermano? ¡Gloria a Dios! ¡Qué bueno! Hay una bendición grande. Oiga. Cuando usted viene al culto a lo que viene. Amén. Es una bendición grande, hermano. Mire, yo casi toda la semana me la he tirado acostado. Yo el sábado, el domingo, yo estaba aquí de pie porque no soy tan cobarde como algunos me creen. Aquí estuve, claro que no era coronavirus, pero una alergia terrible, hermano, que le tuve que llamar a los hermanos para que oraran por mí. Y sabe que a veces uno viene a la casa del Señor, no viene en condiciones buenas, que digamos. Y solo Dios y uno sabe cómo viene. Pero hay algo especial porque, oígame, oígame, oígame. ¿Sabe qué le dijo Dios a Salomón? ¿Qué le dijo Dios a Salomón, hermano? ¿Dónde está el micrófono del hermano? Acá está. ¿Qué le dijo Dios a Salomón cuando construyó la casa? Para el Señor. ¿Qué le dijo? ¿No saben qué le dijo? Le dijo Dios, yo voy a estar en esta casa. ¿Qué le dijo el Señor de vez en cuando? ¿Cómo le dijo? Todos los días. O sea, mire, hay un secreto en este lugar. Y ese secreto no lo tiene cualquier sitio, cualquier lugar. ¿Sabe por qué? Porque Dios le dijo a Salomón, estaré de día y de noche. ¡Oh, cuánto jalaban a Dios, hermano! Amén. Amén. Vaya pasando, predicador. Ahora, oiga qué importante. Y le dijo, ¿Donde el alma afligida le dijo? ¿Qué le dijo? ¿Qué iba a hallar? ¿Usted no lee la Biblia? ¡Reposo! O sea, ¿lea la Biblia? O sea, por eso es que nosotros como evangélicos no aceptamos venir a un culto y estar todos ahí como que andamos en feria, hermano. Yo entiendo que muchas veces venimos golpeados, agotados, tuvimos otro accidente con unos hermanos de nosotros de la iglesia este lunes. Y no es fácil la situación. Y como decía el hermano José Bonilla, lo que él recibía, que la muerte se movía. ¿Sabe una cosa? Sí, hermano, el diablo es real, pero Jesucristo lo venció en la cruz del Calvario, hermano. Amén. Así es de que cada vez que vengamos a la casa de Dios y usted y yo venimos quebrados y no tenemos bendición, algo pasa. ¿Escuchó lo que dije? Venir al templo y irnos igual, tristes, angustiados, quebrados, golpeados y moribundos y venir a la casa de Dios, algo pasa. Mire que poquito lo creyeron, ¿verdad? Amén, Manavirma, ¿qué está pasando? ¿Cuánto le damos la bienvenida a Manavirma, hermano? Gloria a Dios, hermano. Así es de que así como estamos, está con nosotros nuestro hermano Erick Gómez en la exposición de la palabra. No se olvide que todo este mes que tenemos seguimos en líderes y grupos familiares. Veo a varios líderes que no están, bueno, varios hermanos que han estado enfermos con COVID. No los veo, hermano. Hay que preguntarles si ya les pasó el COVID o los votó el COVID, pues. Porque yo entiendo que hay varios hermanos de la iglesia que han estado pasando COVID, hermano. Pero ¿sabe qué? El Señor destruyó el COVID también. ¿Cuántos alaban a Dios, hermano? Así es de que sirvo el tiempo suyo y dele con todo lo que el Señor le dé. Gloria a Dios. Dios les bendiga, amada iglesia, en esta maravillosa tarde. Nos gozamos juntamente. Bendito sea el Señor con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bendito sea el Señor porque al estar en este lugar, amados hermanos, bendito sea el Señor. Dan ganas de llorar al estar en la presencia de nuestro Dios. Dan ganas, bendito sea el Señor, de adorar a Cristo. Dan ganas de decir un gloria a Dios, un aleluya, bendito sea el Señor. ¿Sabe por qué? Porque en la iglesia de Cristo, amados hermanos, hay plenitud de gozo. Bendito sea el Señor. Nos gozamos grandemente, amados hermanos, bendito sea el Señor. Y no es porque, bendito sea el Señor, seamos fuertes, no es porque las podamos todas, no, sino porque la misericordia de nuestro Dios ha estado con nosotros hasta el día de hoy. Bendito sea el Señor. Así que, Dios bendiga, ¿verdad? La vida de mi pastor, Vicente Hernández y a todo el cuerpo oficial, ¿verdad? Y toda la iglesia, bendito sea el Señor, que se ha hecho presente en esta maravillosa tarde. Bendito sea el Señor. Nos gozamos, bendito sea el Señor. Nos vamos a seguir gozando con esta poderosa palabra porque mire, al estar aquí, amados hermanos, bendito sea el Señor, usted puede sentir cuando usted se concentra en la presencia de nuestro Dios, puede sentir las caricias del Espíritu Santo. Bendito sea el Señor, usted puede sentir ganas de llorar, usted puede sentir, amados hermanos, bendito sea el Señor, algo sobrenatural que lo envuelve. Bendito sea el Señor. Y es porque Dios está con nosotros. Dios bendiga a la hermanita, ¿verdad? De que ese testimonio, bendito sea el Señor, Dios la está usando y la va a seguir usando para su gloria. Bendito sea el Señor. Así es que no esperemos nosotros, amados hermanos, bendito sea el Señor de que vaya a llegar, bendito sea el Señor, alguien, amados hermanos, de otro lugar, de que Dios vaya a levantar el más humilde, el más sencillo, de quien usted no creía y le tenga que decir, bendito sea el Señor, fulana de tal, fulano de tal, tú andas así, ya sabes, bendito sea el Señor porque, amados hermanos, la iglesia de Cristo tenemos que andar bien delante de Dios. Bendito sea el Señor, amados hermanos, es necesario, ¿verdad? Estar, amados, con nuestro Dios en todo tiempo, dar gracias a Dios en todo, dice la palabra, porque esa ha sido la voluntad de Dios, bendito sea el Señor. Amados hermanos, vamos a irnos brevemente a la palabra, bendito sea el Señor, y para esto vamos a irnos en el Evangelio de San Marcos, capítulo 3 y su versículo 13, bendito sea el Señor y me contestan con un amén cuando lo tenga, bendito sea el Señor. Alabado sea Dios y si lo tienen, San Marcos 3, 13, lo leemos para la gloria de nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, dice a la letra, después subió al monte y llamó así a los que Él quiso y vinieron a Él y estableció a doce para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios a Simón a quien puso por sobrenombre Pedro y a Jacob hijo de Zebedeo y a Juan hermano de Jacob a quienes apellido Buanereges esto es hijos del trueno a Andrés Felipe Bartolomé Mateo Tomás Jacob hijo de Alfeo Tadeo Simón al cananista y Judas Iscariote el que le entregó y vinieron a casa bendito sea el Señor alabado sea Dios bendito sea el Señor nos aseguramos nuevamente con una oración bendito sea el Señor que sea Dios glorificándose en esta maravillosa tarde bendito sea el Señor Padre te damos las gracias porque nos tienes aquí con vida con salud gracias Señor amado por este pueblo que usted ha reunido en este lugar Señor amado bendito Dios para gozarnos en tu presencia para rendirte culto y honor Señor amado para adorarte y glorificarte Señor amado para congregarnos en tu nombre Señor amado oh bendito Dios gracias Señor eterno oh bendito Cristo en el nombre de Jesús venimos ante tu presencia Señor amado revienta cadenas pudre yugo reprende toda obra del diablo y su demonio oh bendito Dios cúbrenos con tu santo manto Señor amado en esta maravillosa tarde habla mi vida Señor amado habla la vida mis hermanos Señor eterno como tú quieras hacerlo papito lindo exhórtanos por amor edifícanos Señor amado consuélalo redargúye Señor amado bendito Dios en el nombre de Jesús se lo pedimos amén y amén gloria a Dios alabado Jesús pueden sentarse alabado Cristo bendito sea el Señor para siempre sea la gloria de nuestro Dios gloria a Jesús y mire seguimos verdad en lo que es la enseñanza del liderazgo bendito sea el Señor y le ponía como título a este mensaje amados que Dios me daba bendito sea el Señor como tema como un líder puesto por Dios bendito sea el Señor cuántos creen de que los que estamos aquí el liderazgo ha sido puesto por Dios bendito sea el Señor sabe por qué amados hermanos porque Dios nunca se equivoca en haberte llamado a ti y a mí bendito sea el Señor Dios nunca se equivocó en haber llamado aquellos 12 apóstoles amados hermanos bendito sea el Señor él sabe lo que hace bendito sea el Señor y él sabe las cosas grandes que tiene para con tu vida bendito sea el Señor él sabe amados amigos cuántas veces bendito sea el Señor tú le has pedido Señor úsame bendito sea el Señor pero esto no es por quien quiera ni por quien corre amados amigos y hermanos bendito sea el Señor sino por quien Dios tiene misericordia alabado sea Dios mire una de las cosas es de que un líder amados hermanos bendito sea el Señor no consiste en que no va a fallar bendito sea Dios un líder amados hermanos bendito sea el Señor bendito sea Dios tiene amados hermanos bendito sea el Señor ese llamado de parte de Dios tiene algo especial de parte de Dios bendito sea el Señor ¿sabe por qué? porque amados amigos bendito sea el Señor usted va a ver amados amigos el líder que anda dando buen fruto el líder amados hermanos bendito sea el Señor de que amados hermanos no necesita decir yo puedo hacer esto yo hago lo otro bendito sea el Señor un líder amados hermanos que no se glorea bendito sea el Señor sino que sus hechos bendito sea el Señor son los que hablan bendito sea Dios amados hermanos bendito sea el Señor pero sabe una de las cosas es de que cuando el Señor llama bendito sea el Señor a estos doce apóstoles amados hermanos bendito sea el Señor Dios ya había empezado su ministerio bendito sea el Señor Dios amados hermanos bendito sea el Señor venía haciendo milagros y prodigios y por eso amados hermanos bendito sea el Señor el único líder el líder más grande el líder amados hermanos bendito sea el Señor de que nos capacitó amados hermanos para que hoy estemos aquí bendito sea el Señor es Cristo Jesús es el Hijo de Dios que te libertó a ti a mí es el Hijo de Dios que nos hizo libres para su gloria bendito sea el Señor alabado sea Dios amados hermanos bendito sea el Señor mire y es que Dios amados hermanos bendito sea el Señor hace reverencia la palabra bendito sea el Señor en la cual dice amados hermanos bendito sea el Señor que Jesucristo vino a la tierra para destruir las obras del diablo y a poner en libertad los oprimidos por Satanás y del pecado bendito sea el Señor ¿sabe por qué? porque si eso no hubiera sido así amados hermanos bendito sea el Señor no estuviéramos nosotros aquí hoy pero gloria a Dios de que Dios ha levantado un remanente gloria a Dios bendito sea el Señor que ha hecho un libre a una iglesia comprada a precio de sangre bendito sea el Señor en lo cual por su misericordia estamos aquí bendito sea Dios no estamos aquí amados hermanos porque bendito sea el Señor las podemos o porque lo merecíamos no mire bendito sea el Señor ¿sabe por qué? porque amados hermanos bendito sea el Señor cuando Dios liberta cuando Dios rescata bendito sea el Señor cuando Dios amados hermanos pone la mirada bendito sea el Señor en aquel hombre en aquella mujer amados hermanos bendito sea el Señor no hay para donde se haga el ser humano bendito sea el Señor porque el Señor va a tratar con su vida el Señor lo va a traer bendito sea el Señor sea la buena o sea de arrastra bendito sea el Señor porque Cristo amados hermanos al hijo que ama le corrige bendito sea Dios alabado sea Dios y hace énfasis bendito sea el Señor en el versículo 15 donde dice mire que dice y tuvieron dice autoridad dice y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios bendito sea el Señor mire váyese allí bendito sea el Señor más atrás en lo cual este es el en marco bendito sea el Señor 1.27 bendito sea Dios y dice mire dice a todos dice y todos se asombraron de tal manera discutían entre sí diciendo que es esto que nueva que nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen bendito sea el Señor alabado sea Dios mire amados hermanos bendito sea el Señor cual autoridad bendito sea el Señor el Jesucristo amados amigos y hermanos bendito sea el Señor ha delegado a la iglesia bendito sea el Señor Jesucristo amados hermanos bendito sea el Señor le dio a la iglesia un poder amados hermanos en la cual especifica que Dios bendito sea el Señor potestad de hoyar serpientes y escorpiones bendito sea el Señor que tomarán cosas mortíferas y no os hará daño bendito sea el Señor esa es la iglesia verdadera de Cristo bendito sea el Señor ese es el liderazgo que Cristo ha levantado y en día bendito sea el Señor pero lastimosamente bendito sea el Señor hay un liderazgo bendito sea el Señor que se ha desviado por caminos torcidos bendito sea el Señor en los cuales están inventando cosas que no están en la Biblia bendito sea el Señor están ungiendo con aceite la ropa y se la están tirando bendito sea el Señor a los espectadores allá y le están diciendo que con eso van a ser sanos bendito sea el Señor y están diciendo amados bendito sea el Señor de que con un soplido usted el Espíritu Santo lo va a tirar al suelo no amados hermanos bendito sea el Señor Jesucristo es un Dios ordenado Jesucristo amados hermanos bendito sea el Señor no trata con fariseos con hipócritas amados hermanos bendito sea el Señor Jesucristo no trata con mediocridad bendito sea el Señor porque podemos saber mucha Biblia podemos saber bendito sea el Señor amados hermanos bendito sea el Señor todos los estudios bendito sea el Señor que existen pero es necesario saberlo bendito sea el Señor pero eso no lo es todo amados hermanos bendito sea el Señor porque es necesario amados hermanos de estar a cuenta con nuestro Dios es necesario guardarnos por dentro y por fuera es necesario bendito sea el Señor de que nosotros nos hallemos como siervos aprobados delante de Dios aleluya porque muchos hoy en día están viviendo de apariencia amados hermanos bendito sea el Señor en lo cual están escuchando predicaciones fuertes el Espíritu Santo sigue hablando a la iglesia le está diciendo que usted tiene que dejar el tacón bendito sea el Señor pero se va a la tienda a comprar otros más grandes que usted tiene que dejar la falda rajada bendito sea el Señor de un lado pero viene y se compra una de que es rajada de los dos lados bendito sea el Señor se sigue ciñendo bendito sea el Señor y usted quiere seguir luciendo como si la iglesia en estos tiempos fuera un lugar de pasarela de modelaje bendito sea el Señor no amados hermanos bendito sea el Señor usted no se compleje en que vestido tendrá que vestir el domingo o el sábado bendito sea el Señor usted no se cambie bendito sea el Señor a cada rato y cual es que ay es que me van a ver con el mismo vestido con el mismo pantalón la misma camisa no amados hermanos bendito sea el Señor aquí no es cuestión de venir a lucirle el uno al otro bendito sea el Señor aquí amados hermanos bendito sea el Señor a la casa de Dios claramente dice la Biblia que venimos a adorar al Padre al Hijo y al Espíritu Santo en Espíritu y en verdad bendito sea Dios aleluya mire amados hermanos es que ser un líder verdaderamente aprobado no cuesta no es fácil mire el mundo anda a la expectativa allá afuera sabe por qué porque nosotros como cristianos somos cartas leídas bendito sea el Señor cualquier errorcito que usted cometa que yo bendito sea el Señor cometa amados hermanos bendito sea el Señor el mundo lo va a señalar y va a decir como es que dice que es cristiano yo para ser así mejor no soy nada dice bendito sea el Señor porque ya se hizo dominguero porque solamente va bendito sea el Señor para que lo vea allá el pastor en el culto pero a las células no se presenta no se está congregando bendito sea el Señor es necesario amados hermanos bendito sea el Señor no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre dice la palabra y yo le digo hoy es necesario congregarnos bendito sea el Señor porque Cristo no quiere bendito sea el Señor aquello bendito sea el Señor acomodado Jesucristo no quiere una iglesia fría Jesucristo no quiere bendito sea el Señor amados hermanos de que usted le sirva a medias no bendito sea Dios es necesario pasar un proceso y es que mire el verdadero líder amados hermanos bendito sea el Señor un liderazgo amados hermanos verdadero somos aquellos que hemos tenido que pasar por el desierto somos aquellos bendito sea el Señor que hemos sufrido bendito sea el Señor en lo cual bendito sea el Señor allá bendito sea el Señor vituperaciones allá bendito sea el Señor donde les han hecho cuanta cosa amados hermanos bendito sea el Señor por ser por la causa de Cristo pero dice el Señor alegrado bendito sea el Señor porque de ustedes el reino de los cielos bendito sea el Señor amados hermanos pero lastimosamente el pueblo de Dios no quiere pagar el precio hoy en día bendito sea el Señor todo lo queremos fácil así mire en bandeja de plata de oro bendito sea el Señor no queremos bendito sea el Señor ayunar no queremos bendito sea el Señor mire vigilar bendito sea el Señor si se le convoca vigilia uno o dos se presentan si se le emboca bendito sea el Señor amados hermanos ayuno uno o dos llegan allí pero mire es necesario que toda la iglesia bendito sea el Señor nos humillemos delante de Dios es necesario que toda la congregación estemos en un solo sentir como dice la Biblia en un ámnime bendito sea el Señor para que Dios tenga misericordia de nosotros mire bendito sea el Señor porque la misericordia de Dios ya no está en cualquier lugar ya no está Dios no viene por dominaciones bendito sea el Señor Dios no viene por sectas Dios no viene bendito sea el Señor por aquel bendito sea el Señor que vive de apariencia por aquel que canta bonito por aquel bendito sea el Señor que predica bonito no Dios viene bendito sea el Señor por una iglesia santa pura sin mancha y sin arruga bendito sea el Señor porque todo aquel dice la palabra que se guarde en paz y en santidad verá la gloria de Dios aleluya bendito sea el Señor pero como vamos a ver la gloria de Dios como vamos a ver nosotros bendito sea el Señor que Dios se manifieste en nuestras vidas si nosotros no estamos pagando un precio bendito sea el Señor como iglesia verdadera mire porque en estos últimos tiempos se han levantado cuantas falsas doctrinas doctrinas de demonios bendito sea el Señor en lo cual le hace saber bendito sea el Señor a los hermanitos que usted así como anda pintadita anda bien así como usted anda bendito sea el Señor toda apretadita con su faldita así anda bien no amados hermanos bendito sea el Señor es necesario que hagamos la diferencia bendito sea el Señor entre el mundo y la iglesia de Cristo bendito sea el Señor es necesario amados hermanos bendito sea el Señor de que nosotros bendito sea el Señor seamos bendito sea el Señor verdaderamente líderes porque no cuesta llamar mire a unos cinco diez o verdad este unos cuantos verdad de que el pastor le diga ok usted va a servir aquí va a servir allá bendito sea el Señor en diferentes áreas eso es fácil bendito sea el Señor pero sabe que una de las cosas bendito sea Dios cuando Dios me llamó a mí amados hermanos bendito sea el Señor porque Dios es quien llama Dios es quien capacita bendito sea el Señor no importa si usted bendito sea el Señor ha pasado un instituto bíblico bendito sea el Señor aunque es necesario hacerlo es necesario bendito sea el Señor prepararse pero amados hermanos bendito sea el Señor Dios llama bendito sea el Señor aún hasta aquellos hombres y mujeres que no saben ni letra bendito sea el Señor ¿sabe por qué? porque Dios es el líder de líderes Él es el Señor de señores Él te va a capacitar bendito sea el Señor si tú quieres que Dios te use bendito sea Dios tienes que pagar un precio primero nada es fácil en esta vida bendito sea el Señor muchas veces hay que aguantar hambre muchas veces amados hermanos bendito sea el Señor hay que vivir por fe bendito sea el Señor Señor yo voy a hacer lo que tú lo que tú quieras lo que a ti te plazca bendito sea el Señor pero mire muchas veces amados hermanos bendito sea el Señor cuesta a muchos cristianos en estos tiempos amados hermanos bendito sea el Señor querer pagar un precio nos cuesta bendito sea el Señor porque todo está bien cuando usted tiene trabajo tiene buena casa tiene buen carro tiene dinero en el banco allí si todo está bien allí si adoramos con todo a nuestro Dios pero cuando no tenemos ni un centavo en la bolsa no importa si usted está en Estados Unidos bendito sea el Señor pero cuando usted se encuentra sin nada se le va a ir el gozo a los zapatos bendito sea el Señor va a tener que llorar va a tener que gemir delante de Dios bendito sea el Señor pidiendo misericordia porque muchas veces tenemos que pasar procesos en la vida amados hermanos bendito sea el Señor tenemos que pasar procesos duros difíciles en la cual vamos a llorar vamos a lamentarnos vamos a querer tirar la toalla muchas veces bendito sea el Señor pero mire el Espíritu Santo que es el consolador de la iglesia amados hermanos Él está allí para consolarnos Él está allí para levantarnos Él está allí bendito sea el Señor para decirte hijo mío no temas yo estoy contigo alabado sea Dios aleluya bendito sea el Señor y como dice de que dice y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo qué es esto qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda a los espíritus inmundos y le obedecen bendito sea el Señor ese es el liderazgo que tiene que haber bendito sea el Señor en estos tiempos aquí en la tierra amados hermanos bendito sea el Señor ese es el liderazgo bendito sea el Señor amados hermanos bendito sea el Señor que Dios ha levantado y va a seguir levantando en estos últimos tiempos bendito sea el Señor que cuando amados hermanos bendito sea el Señor alguien esté bendito sea el Señor en pecado en la congregación le va a tener que decir fulano de tal tú que tienes la camisa color tal dice el Señor esto y esto bendito sea el Señor cuando usted ponga las manos sobre los enfermos van a ser sanos bendito sea el Señor porque usted tiene el respaldo de Cristo Jesús alabado sea nuestro Dios amados hermanos bendito sea el Señor pero cuánto cuesta bendito sea el Señor a la iglesia en estos tiempos cuánto nos cuesta porque mire aún los fariseos nos ganan bendito sea el Señor los fariseos que dice la Biblia ayunaban tres veces a la semana bendito sea el Señor amados hermanos y nosotros con una vez que nos invoca bendito sea el Señor ayuno el pastor no queremos hacerlos presentes a este lugar sabiendo bendito sea el Señor que cuán maravilloso es estar en el altar de Dios cuán maravilloso es contemplar la presencia de nuestro Dios amados hermanos cuán maravilloso es derramar tus lágrimas delante de Dios pero lastimosamente hay pueblos en estos tiempos que ya no sienten nada ¿sabe por qué? porque no se quieren humillar porque no se quieren doblegar porque estás fallando de una o de otra manera bendito sea el Señor es necesario ponernos a cuentas con nuestro Dios bendito sea el Señor porque mire es mejor estar con un corazón puro y manos limpias bendito sea el Señor porque aquí no se trata bendito sea el Señor aunque es necesario si de que usted diezme y ofrende bendito sea el Señor pero no se trata por el que diezma más no se trata bendito sea el Señor por el que tiene su compañía bendito sea el Señor y tiene bendito sea el Señor un buen beneficio para la iglesia bendito sea el Señor no se trata bendito sea el Señor de que usted bendito sea el Señor va a cantar bonito si es necesario que usted lo haga y yo me gozo bendito sea el Señor por este grupo de alabanza que Cristo está usando bendito sea el Señor ¿sabe por qué? porque estamos orando por ellos porque estamos rogando al Padre al Hijo y al Espíritu Santo que les use con poder y gloria bendito sea Dios no crea usted que si al predicador el Señor lo usa amados hermanos bendito sea el Señor si al líder el Señor lo usa allá en las células bendito sea el Señor no crea usted que es porque es así nomás no bendito sea el Señor somos los primeros que estamos al frente somos los primeros bendito sea el Señor que tenemos que estar clamando bendito sea el Señor por toda la congregación bendito sea el Señor por todos aquellos enfermos somos los primeros que vamos a ir al pie del cañón bendito sea el Señor porque ¿qué hicieron estos hombres? Dios los mandó a predicar bendito sea Dios y vamos a proseguir más adelante bendito sea el Señor vámonos a primera de Juan capítulo 3 y su versículo 8 refiriéndose al verdadero hijo de Dios bendito sea el Señor primera de Juan capítulo 3 y su versículo 8 mire lo que nos dice la poderosa palabra bendito sea Dios primera de Juan 3.8 dice dice y el que practica el pecado es del diablo porque el diablo peca desde el principio para esto apareció el hijo de Dios para deshacer las obras del diablo bendito sea Dios mire amados hermanos bendito sea el Señor es que Dios amados hermanos bendito sea Dios él ha dejado un pueblo amados hermanos bendito sea el Señor en esta tierra amados hermanos que tengamos autoridad que tengamos poder bendito sea el Señor porque para eso él nos delegó aquella armadura amados hermanos bendito sea el Señor que cualquier demonio que cualquier brujo o hechicero se presente bendito sea el Señor hacerle daño no podrá bendito sea el Señor porque los que estamos en la mano de Jehová nadie los arrebatará bendito sea el Señor porque el verdadero liderazgo que se guarda para Dios que se santifica para el Señor amados hermanos bendito sea el Señor Dios no lo dejará avergonzado dice la palabra bendito sea Dios tenemos respaldo de Cristo amados hermanos bendito sea el Señor pero lastimosamente bendito sea el Señor en estos tiempos cuanta falsedad se está viendo bendito sea el Señor en las dominaciones cuanta falsedad se está viendo bendito sea el Señor allá donde el líder bendito sea el Señor amados hermanos está predicando en el altar bendito sea el Señor y aquellos que tocan bendito sea el Señor en la alabanza andan allá por los pasillos bendito sea el Señor del templo echándose el cafecito con pan andan allá platicando andan allá pajareando bendito sea el Señor y no le están poniendo importancia porque creen que el estar aquí bendito sea el Señor desempeñando esta labor amados hermanos creen que convenir a tocar bonito bendito sea el Señor ahí lo es todo tiene la salvación ganada como dicen las sectarias salvo siempre salvo dicen no amados hermanos bendito sea el Señor es necesario amados hermanos estar bendito sea el Señor en la congregación con gozo con alegría es necesario estar en la congregación en un solo sentir bendito sea el Señor usted no puede estar claudicando en dos pensamientos pensando en lo que tiene que hacer allá afuera bendito sea el Señor y descuidándose de adorar a nuestro Dios aquí en este lugar bendito sea el Señor mire la profecía que trae el Señor a través de la hermanita Dios la bendiga grandemente bendito sea el Señor Dios nos manda bendito sea el Señor a buscar no importa bendito sea el Señor mire de que nosotros tengamos aquí muchos años de ser evangélicos cristianos bendito sea el Señor pero Dios va a usar a quien Él quiera por eso usted no critique por eso usted no se burle bendito sea el Señor porque Dios va a usar bendito sea el Señor a quien Él le plazca como hizo el llamado a estos doce apóstoles bendito sea el Señor en lo cual Él dijo y estableció a doce bendito sea el Señor dice y después dice subió al monte y llamó así a los que Él quiso oiga bien a esos doce a esos doce que Él llamó como Él quiso bendito sea el Señor pero lastimosamente amados hermanos bendito sea el Señor en estos tiempos en los altares hay mucho celo ministerial bendito sea el Señor en lo cual si el varón se equivocó allá en la prédica o en la palabra bendito sea el Señor dice el que está allá abajo yo lo voy a hacer más mejor dice yo le voy a demostrar de que yo soy mejor que Él bendito sea el Señor yo lo voy a hacer más perfecto no amados hermanos bendito sea el Señor a Dios no le interesa bendito sea el Señor que usted sea muy elocuente que usted bendito sea el Señor tenga una bonita voz de que usted bendito sea el Señor amados hermanos bendito sea el Señor haga cosas bendito sea el Señor milagros maravillas no bendito sea el Señor ¿sabe por qué? porque en aquel día dice me dirán en tu nombre echamos fuera demonios en tu nombre se sanaban los enfermos bendito sea el Señor y en tu nombre hicimos muchos milagros bendito sea el Señor bendito sea el Señor pero Cristo les dirá dice apartados de mí hacedores de maldad nunca los conocí bendito sea el Señor ¿sabe por qué? porque lastimosamente amados hermanos hemos hallado bendito sea el Señor mucha falsedad en estos tiempos hemos encontrado bendito sea el Señor que la iglesia en vez de amados hermanos de estar caliente se ha enfriado bendito sea el Señor y es por eso mire de que puede ver aquella congregación vacía bendito sea el Señor mire este lugar amados hermanos bendito sea el Señor usted sabe que se llena bendito sea el Señor pero solamente domingueros bendito sea el Señor porque solo los domingos quieren estarse congregando bendito sea el Señor pero en las reuniones familiares brillan por su ausencia bendito sea Dios amados hermanos alabado Cristo no se preocupe que no predico todos los fines de semana bendito sea el Señor amados hermanos es necesario bendito sea el Señor estar a cuenta con nuestro Dios es necesario levantarse de madrugada a orarle al Padre bendito sea el Señor a que tenga misericordia es necesario ayunar por el hermanito que tiene el COVID todavía es necesario ayunar bendito sea el Señor por nuestro pastor bendito sea el Señor porque los ataques son fuertes usted cree que el diablo está jugando no está jugando no amados hermanos y muchas veces el cristianito estábamos jugando en estos tiempos bendito sea el Señor ¿sabe por qué le digo? estamos bendito sea el Señor porque amados hermanos a veces nos descuidamos en la obra del Señor bendito sea Dios amados hermanos bendito sea el Señor muchas veces nosotros decimos estar bendito sea el Señor allí en la bendición pero no lo estamos bendito sea el Señor porque muchas veces nos ocupamos más del trabajo nos ocupamos más de nuestros hijos nos ocupamos bendito sea el Señor en lo material y no estamos bendito sea el Señor haciendo la obra del Señor Dios nos ha llamado amados hermanos como llamó a estos discípulos no a estar allí bendito sea el Señor acomodado allí bendito sea el Señor pasando el tiempo allí metidos en las redes sociales bendito sea el Señor muchas horas del día bendito sea el Señor no Dios nos ha llamado a predicar su palabra a toda la iglesia bendito sea el Señor para que las almas no se pierdan bendito sea el Señor más tengan vida eterna porque el demandará el demandará la sangre de esas almas en aquel día dice la palabra amados hermanos bendito sea el Señor mire que duro que difícil va a ser en aquel día bendito sea el Señor en lo cual vamos a ver sorpresa usted va a mirar bendito sea el Señor si usted se queda bendito sea el Señor va a mirar el hermanito que se quedó que era muy ungido bendito sea el Señor pero en alguna falla bendito sea el Señor anduvo bendito sea el Señor y por eso se quedó pero nosotros amados hermanos bendito sea el Señor seamos de los que estamos bendito sea Dios luchando cada día para ser de aquellos bendito sea el Señor que nos vayamos en el día del racto bendito sea Dios porque mire no va a ser fácil para la segunda venida de nuestro Dios le va a tocar mire Matacán bendito sea el Señor le va a tocar bendito sea el Señor ser decapitado bendito sea el Señor porque mire amados hermanos bendito sea el Señor la iglesia que no nos estemos guardando que no nos estemos santificando para nuestro Dios amados hermanos bendito sea el Señor lastimosamente va a tener que llorar en aquel día bendito sea el Señor va a tener que lamentarse Dios mío porque yo me quedé va a decir bendito sea el Señor pero porque fue porque anduvo bendito sea el Señor viviendo una vida fría una vida bendito sea el Señor acomodada y no se quiso afirmar bendito sea el Señor en lo cual escuchaba al predicador exhortar bendito sea el Señor con celo de Dios y no quiso afirmarse porque todavía le gustaba lo del mundo mire que tremendo verdad que no es fácil mirar a aquellos bendito sea el Señor del mundo bendito sea el Señor que están más a un mejor nivel podríamos decir así materialmente que nosotros bendito sea el Señor muchas veces usted y yo no tenemos para pagar la renta pero ellos tienen buenos carros buenas casas mucho billete en el banco bendito sea el Señor pero déjeme decirle de que el reino de ellos está aquí en esta tierra bendito sea el Señor y hay en la iglesia hay una diferencia bendito sea el Señor que el reino de nosotros nos espera ya en el tercer cielo bendito sea el Señor en aquel que está sentado a la diestra del Padre bendito sea el Señor intercediendo por los suyos alabado sea Dios amados hermanos anhelemos esa salvación tan grande que Dios nos ha bendito sea el Señor prometido sus promesas se cumplen y se van a cumplir bendito sea el Señor porque mire porque no va no va a ser nada fácil bendito sea el Señor y dice amén bendito sea Dios vámonos a Lucas capítulo 4 y su versículo 18 bendito sea el Señor 4 18 mire como dice bendito sea el Señor y dice y el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos a poner en libertad a los oprimidos a predicar el año agradable del Señor amén bendito sea Dios a eso bendito sea el Señor mire una de las cosas es que Dios les decía amados hermanos cuando él abrió el libro de bendito sea el Señor amados hermanos bendito sea el Señor y les dijo bendito sea el Señor a sus discípulos bendito sea el Señor de que hoy se ha cumplido esta palabra bendito sea el Señor porque mire el Dios de amor el Dios todopoderoso amados hermanos vino a trabajar a esta tierra él se hizo pobre por nosotros bendito sea el Señor él no tenía una buena almohada donde recostar su cabeza él no tenía una buena cama como la que usted tiene hoy en día bendito sea el Señor él no tenía ninguna comodidad bendito sea el Señor porque él predicaba en la sinagoga él predicaba allá en el monte bendito sea el Señor él predicaba allá en el mar bendito sea el Señor amados hermanos pero nosotros bendito sea el Señor que es lo que estamos haciendo para nuestro Dios que es lo que nosotros verdaderamente bendito sea el Señor amados hermanos bendito sea el Señor la vida del cristiano en estos días no consiste en que usted tenga que venir a una iglesia tenga que venir a palpar tenga que venir a cantar bendito sea el Señor y luego lo regresamos a la casa y todo tranquilo así yo voy para el cielo no bendito sea el Señor Dios bendiga aquellos pregoneros bendito sea el Señor que andamos ahí en la calle bendito sea el Señor buscando esas almas ¿sabe por qué? no es por amor a mí no es por amor al hermano no es por amor a esas almas que viven sin Dios y sin esperanza es por amor a aquellos bendito sea el Señor que necesitan arrepentirse bendito sea el Señor es por amor amados hermanos bendito sea el Señor de que nosotros bendito sea Dios andamos buscando no es por gloria no es por fama no bendito sea el Señor es porque nosotros amados hermanos verdaderamente Dios nos ha levantado bendito sea el Señor Él nos está abusando como